Así es, a partir de las 15 horas en el Palacio Municipal vamos a pagar a todos los empleados municipales los haberes correspondientes al segundo salario anual y complementario. ¿El tema del bono navideño ya se zanjó? ¿Todavía no hay noticias? No, en ese sentido, en aras de ser lo más criteriosos posible y en virtud del estado de las finanzas, no nos encontramos en condiciones de arrimar este bono, que es una herramienta, una ayuda para todos los empleados, pero sí cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo y estamos haciendo todas las gestiones también para que perciban los sueldos de diciembre en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Gracias a usted.